¿Usted cree que con este tema de amnistía, aumento de la descentralización, del foralismo, puede que haya una ley de consecuencias no deseadas para la izquierda que aumente la libertad económica a causa del mayor aumento de la descentralización? Puede ser, puede ser, salvo que entren en contradicción, porque ellos parece que quieren más libertad política para algunas cosas, pero en cambio libertad económica no quieren ninguna. Parece que están dispuestas incluso a recentralizar el país poniendo mínimos fiscales o poniendo unos impuestos base o impidiendo que se bajen por allá de un tipo, pero en principio el autonomismo podría ser bueno y el autonomismo es bueno porque al final es un freno y mucha gente está dando cuenta ahora que las autonomías son un freno al poder central y el poder central si no te gusta, por lo menos tu gobierno autonómico te defiende, te defienden parte de lo que hace el gobierno central. Y se está dando cuenta que si no hubiera autonomías, el gobierno de Sánchez sería el mismo pero sin freno ninguno. O sea, no habría uso en Madrid, por ejemplo. Sí, de esto lo pueden aprender, ¿no? La derecha jacobina. Debía haberlo, por lo menos. Precisamente que si en Madrid más o menos tienen una defensa es porque hay autonomía. Si no hubiera autonomía, mandaba Sánchez en todo. Ya, es cierto que la autonomía es algo que da freno y que aumenta la competencia entre comunidades para que se mulen entre ellas. Y se inove. Los americanos antiguos le llamaban laboratorios de democracia, el federalismo, en el sentido de que allí se ensayan cosas, se ensañan leyes. Hay muchas leyes que se ensayan a lo mejor son absurdas, pero si son absurdas ya se rechazan y el daño es solo local. Si son buenas, se copian. Cuando Madrid bajó los impuestos, por ejemplo, de sucesiones, obligó incluso a bajar a las comunidades de izquierdas. Aunque no le quedó otra que bajarle. Claro, frena el poder del Estado. Claro, claro, claro. Imaginen que, digo una persona de derechas, que imagine que no hay autonomía, que está Sánchez directamente mandando Sánchez en su mar y ahora Podemos y todos mandando allí. A ver, ¿cómo cree que estarían? ¿Qué debe pensar un austriaco sobre la amnistía? Yo lo que digo, a ver, la amnistía obviamente es una desigualdad ante la ley, eso está claro. Los que cometen un delito cuyo voto es decisivo, pues al final le perdonan, ni siquiera le perdonan el pecado, porque no es un indulto, ni siquiera niegan que exista delito. Un austriaco, un libertario, un austriaco, una persona que haya estudiado el elitismo, este tipo de cosas, le dirá que el tratamiento de los delitos de la clase política siempre es distinto del resto de las personas. No solo en este caso. Y no solo en España, que España no es peculiar. Todos los presidentes de la República Francesa, creo que todos los que están vivos tienen algún tipo de imputación, acusación o algo así. Ninguno de ellos entra en prisión. Los delitos de la clase política, pues, primero que los juzgan, casi todos ellos tienen, los jefes de ellos tienen fuero, por lo menos. O sea, no son juzgados por ningún tribunal que los demás. Son juzgados por tribunales que en muchos casos ellos contribuyeron a conformar. Y normalmente nunca reciben ni la misma severidad de trato, por ejemplo, si se fijaban a prisiones distintas. O si iban a las mismas prisiones, tienen un tratamiento especial. Acuérdense de Junqueras, aun siendo preso, no estaba tratado igual que los demás presos, ¿no? Sí. Y en general los presos políticos, ¿no? En general los presos que tienen que ver con la política. O bien a veces son castigados, tienen delitos que solo tienen para ellos. Quiero decir, los delitos de malversación, sedición, etcétera, son delitos que solo afectan a la clase política. Es decir, yo no puedo ser un sedicioso. Yo no puedo declararme en rebelión, porque yo no tengo tropas ni mando. Es un delito que afecta a ellos mismos. Y entre ellos mismos se juzgan y se reparten. Pero repito que no es algo que sea nuevo. Yo no sé si hay un presidente autonómico que está condenado a prisión y aún no entró en España. O si entran, salen relativamente pronto. O son indultados, como Grigiano Chávez. Como cuando fue Barrio Nuevo Ibera, ¿no? Acusados de crímenes de Estado, de terrorismo de Estado. Porque probablemente entre ellos se conocen, se conocen entre ellos, tienen cierta relación. Y repito, pero no es una cosa española, que el español sea distinto. Eso pasa en todo. Pasa en todo el mundo. Trump tiene el derecho de indulto. Hasta podría indultarse a sí mismo, se dirán. No, no es así. Sí, sí, sí. Es decir, no es una peculiaridad hispana. O a veces incluso son más severos. Es decir, si el delito es político y el juega es político, puedes castigarte más severamente que el resto de los mortales. Por ejemplo, en el caso del golpe de Estado, hay fusilamientos, cosas por el estilo. Pero normalmente el tratamiento de la clase política con respecto a sí misma es distinto al resto de los mortales. Pero no es solo aquí, es en todas partes. Y eso es lo que le diría a Guancá. Y si lo vemos fríamente, vemos que es así. Claro, porque el Estado opera en vacío legal, digamos. Claro, dentro de sí mismo, sí. Es el mismo que hace sus propias leyes, las que lo juzgan a él. ¿Quién hace las leyes que te juzgan a ti? Es decir, si ahora estoy condenado por rebelión, pues me cambian el delito de rebelión. Y no pasó así. O de sedición, no pasó así. Porque hace falta mis votos. Y no se cambió la ley a gusto del consumidor. No se va a cambiar la ley a gusto del consumidor. La división del poder es un mito. Es un mito que le gustan mucho los liberales, los liberales clásicos. Es que como que hay tres escenarios así divididos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que están divididos y que se controlan unos a los otros. Eso está muy bien en el papel, pero nunca fue así. Ni es así. Hay cierta independencia, hay cierto juego, pero normalmente siempre interfieren unos en los otros. Entonces, que son juristas, saben quién escoge el Consejo General del Poder Judicial. Parte del gobierno, parte del Senado. Se habla de la fiscalización de estos poderes, pero que en última instancia queden separados. Pero está claro que este tipo de... Se fijan un detalle. ¿Quién controla el partido gobernante y no controla el ejecutivo, legislativo y judicial al mismo tiempo? Bueno, está claro que el legislativo y el ejecutivo normalmente sí. ¿Y el judicial? El judicial, claro, ahí está el debate, ¿no? Además, otro tema de actualidad, el Tribunal Constitucional y su control político... Lo está... Lo ve como muy independiente. Mire, desde el momento que los jueces son funcionarios, dejan de ser independientes. ¿Por qué? No porque no sean honrados, no porque sean corruptos, sino, por ejemplo, porque si un juez molesta, simplemente lo cambias de sitio, lo mueves. Lo mueves un juzgado a otro. O lo asciendes, que es como se hace en España cuando un juez molesta. O bien creas juzgados de excepción. Por ejemplo, fiscalías anticorrupción o audiencia nacional. Que son fiscalías especiales para los que afectan a los políticos, ¿sí o no? O audiencia nacional que toma... Que eso no está en la Constitución, que es un invento que se hizo en su momento para atender el terrorismo. Pero es que ahora hace un montón de cosas. Hasta Rubiales, en el caso de Rubiales, está en la Audiencia Nacional. Es un tribunal de excepción. En determinados casos los coge y se lo quita al juez natural. Se da cuenta. Y además, yo le puedo cambiar la planta, si el juez es funcionario. La planta, quiero decir, los temas que usted tiene derecho a tocar. Es decir, hay temas, por lo tanto de políticos, de medio ambiente, lo que sea, que se los quita. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cuestión actual? Es la novedad. Porque normalmente lo que se hacía antes era que te aplicaban tipos penales reducidos, que si prescribíe, que si te doy un indulto parcial, que si entro en prisión, entras en una prisión más atenuada, con tercer grado, lo que sea. Siempre se hacía disimuladamente. Al final, el delito de perdón, pero no era abierto. Supuestamente se ha cumplido la ley, pero se usaba la prescripción. En muchos casos, el delito iba entre recursos y otros prescribía, etc. Eso era lo normal. ¿Qué pasa? Que ahora, como seguramente Ruiz de Montt quiere humillar a Sánchez, lo hace que sea abierto. O sea, que sea descarado. Ese es el cambio. Pero no cree que también ellos, o sea, Sánchez, es una relación simbiótica entre ellos dos. Porque estoy recordando unas declaraciones que hizo Rufián a Sánchez, diciéndoles que ya no será la única opción que tenía. Es la única opción que tiene. Pero cuidado, a la inversa también opera, ¿eh? Claro, claro. Quiero decir que Esquerra no es la única opción que tiene, es el PSOE. Y esa es la fuerza de Sánchez. Por eso Sánchez no les dio nada. Sánchez les dio perdón político. Y les va a dar perdón político. En el sentido de que les va a dar, en mi opinión, les va a dar la amnistía, el perdón de los pecados. Pero poco más le va a dar, ¿eh? O sea, los va a dejar igual que estaban antes del año 17. Los va a dejar como estaban antes. Pero no va a darle gran cosa más. Esa es mi opinión, por lo menos. O que, repito, porque Esquerra no tiene otra opción que apoyar al PSOE. Y Esquerra no puede dejar que gobierne más. Y el PP. Entonces, al final, Sánchez no sabe. Dice, pues tú verás, pues no me votes. Y es verdad que juega mucho con eso, ¿no? De, si no me votas, estás permitiendo que gobierne la extrema derecha. Claro. Y eso es fácil de vender. Al final no les queda otra opción que apoyarlo. Los únicos que tienen algo de autonomía son el PNV y Junts. Pero claro, también por ese tipo de discurso que tienen, están presos de ese discurso. Es decir, si Sánchez les da una patada, ¿qué hacen ellos? El PNV aún no sé. Pero es que Junts, ¿qué hace? Si el PSOE no le da nada. ¿Qué hace? Si no hace que apoye una emoción de censura, si te la quieren apoyar nosotros. No depende de ti. Y ya Feijole dijo que verían si presentaban una emoción con Junts. Porque igual no pueden apoyar una emoción con Junts, tampoco los otros. Ahí todo el poder es antes de investirlo. Después de investirlo el poder se reduce mucho. Yo creo que sí que les va a dar algo. Les va a dar la amnistía, a lo mejor le dan algún tipo de rebaja fiscal, de rebaja en sentido de deuda. Pero se lo va a dar a todos, no se lo va a dar a Cataluña. Como gallegos o madrileños, podríamos pedir una especie de cupo a la vasca. Y digamos que ya no sería tanto privilegio, entre comillas, para estas. Yo defiendo ese modelo.